Música Mica, supongamos que a Papá Noel le pido parlantes Puede venir a buscar acá, ¿qué tipo de parlantes? Parlantes chiquititos, económicos, desde 1500 pesos más o menos en adelante Esto como para amplificar así algo tranquilo Exactamente, algo tranquilo también para llevar al río que ya está la temporada y demás Y después si no te pasas algo más grande para alegrar las fiestas Tenemos una gran variedad de parlantes Eso está saliendo muchísimo, ¿no? Están saliendo muchísimo, así es Soluciona todos los problemas Así es Porque antes había que hacer una serie de cableados y todo, contame Ahora tiene, la mayoría tiene pendrive Porque Papá Noel es una persona grande, entonces vos tenés que ayornarlo ¿Cómo le explicarías a Papá Noel el funcionamiento de estos grandes parlantes? Bien, los parlantes tanto chiquitos como grandes tienen todas las mismas prestaciones Digamos, que tienen para pendrive, tarjeta de memoria, cable auxiliar Tienen también FM, que eso para la gente grande también les sirve Los grandes tienen ecualizador, que es para mejorar la calidad de sonido Dependiendo de la música que se escuche y demás Te traen también micrófonos, algunos con cable, otros inalámbrico para hacer karaoke O sea que lo único que queda es ponerle onda a la fiesta Exactamente, así es ¿En dónde los encontramos? ¿Cómo se puede acceder a eso? Bien, nos pueden encontrar por Instagram como Ferrato Insumos Al igual que en Facebook Y si no, en Avenida Libertad, 188, local 2 En Le Bonal del Luxo Guárdame este que tiene pinta de ser bien de batalla Exactamente Gracias amiga Gracias amiga Gracias